Hola a todos, hoy continuaremos el curso de Illustrator. Aprenderemos a crear un logo desde cero. Para que entiendan todas las herramientas que vamos a usar hoy, les recomiendo mirar el capítulo 1 y 2 de este curso. Primero hacemos un bosquejo de nuestro logo en un papel. Luego lo tenemos que pasar a la computadora, ya sea que lo escaneen con una impresora, o también lo pueden fotografiar y luego pasarlo a la PC. Comenzamos creando un nuevo archivo de Illustrator. En este caso lo crearemos en sentido vertical, ya que nuestro logo es más largo que ancho, y escogeremos de tamaño el formato HD, que es 1280 x 720. Lo primero que haremos es cambiar la personalización para que tengamos más herramientas para poder trabajar. Nos vamos a Ventana, Espacio de Trabajo y escogemos Aspectos Esenciales Clásicos. Copiamos la imagen a Illustrator y modificamos el tamaño para que sea más cómoda la digitalización. Nombraremos la primera capa como original y creamos otra capa en la que le pondremos trazos. Empezaremos por los ojos. Escogemos la forma círculo y en color de relleno ponemos transparente. Luego seguimos haciendo los ojos con la forma de círculo. Para las líneas rectas usaremos la herramienta pluma, donde haremos un clic tras otro clic para la línea recta y para darle curvatura mantendremos presionado el clic hasta lograr la curva deseada. Para las antenas nuevamente usaremos la forma círculo y para la segunda copiamos el primer círculo y lo movemos para darle el tamaño deseado. Continuamos de contornear el rostro con la herramienta pluma y con la forma círculo haremos todos los redondos que queden. Ahora aprovechando que tenemos una tableta gráfica usaremos la herramienta pincel, pero si ustedes prefieren usar la herramienta pluma la pueden usar con más facilidad con un mouse. Dibujaremos todo el resto con la herramienta pincel. Dibujaremos al robot de cuerpo completo aún en las partes que tenemos las letras, ya que las letras están encima del robot. Ocultamos la capa original con la figura en forma de ojo para poder ver al robot sin las letras y crearemos una nueva capa que la nombraremos letras. Usaremos la herramienta pluma para delinear las letras ya que son líneas rectas. Para las letras con curva podemos usar la forma círculo, luego escogemos la herramienta tijera y hacemos clic en las partes que queramos cortar. Después con la herramienta selección seleccionamos las partes cortadas y con la tecla suprimir las eliminamos. Finalmente unimos los puntos con la herramienta pluma. Ahora podemos ver que tenemos separado al robot de las letras. Luego dejamos solo la capa del robot visible y con la herramienta pote de pintura interactiva hacemos clic en la figura. Ahora ya podemos ir escogiendo los colores y con un clic se pintará el área. Para pintar formas similares teniendo escogida la herramienta pote de pintura mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos un clic en color que queramos copiar. Luego soltamos Alt y con un clic en el área se copiará el color. Ahora escogemos un círculo y de una vez podemos escoger el color del relleno y otro que lo pondremos dentro del círculo. Ahora ocultamos la capa del robot y dejamos visible a las letras. Luego con la herramienta selección seleccionamos todas las letras y con la herramienta pote de pintura seleccionamos las letras y escogemos el color a pintar. Ahora con la herramienta pluma haremos las líneas de las letras para darle profundidad y para las curvas con la herramienta pincel. Ahora seleccionamos todas las letras y con la herramienta pote de pintura pintaremos con un color más oscuro las líneas de las letras. Una vez terminado de pintar pondremos solo visible a la capa del robot y seleccionaremos la herramienta lápiz para pintar las sombras. Primero dibujamos la forma que queramos el sombreo y siempre deberemos cerrar el punto inicial con el punto final. En automático se cerrará la forma. Luego con la herramienta contador de gotas seleccionamos el color del fondo y luego haremos doble clic en el mostrario de color y escogemos un tono más oscuro. Así continuaremos dibujando todas las sombras. Para podernos guiar al escoger las sombras generalmente escogemos un lado de la figura para las sombras y en sentido contrario a esta haremos la luz. Claro que como este es un logo sencillo solo haremos las sombras. Para los ojos con la forma de círculo haremos dos círculos pequeños y de color de relleno escogemos el mismo color y luego un tono más claro usando la herramienta contador de gotas. Ahora ya terminado podemos con la herramienta selección seleccionamos toda la figura y escogemos el grosor del trazo. Ahora ya terminado el logo lo guardaremos para ello en la opción de archivo tenemos dos opciones la opción guardar lo guardará como un archivo de Illustrator pero si queremos guardarlo como JPG, BMP o cualquier otro tipo escogeremos la opción exportar y exportar como en este caso escogeré guardarlo como PNG para que la figura no tenga fondo y se pueda usar como un logo. Espero que les haya gustado el video y sobre todo espero que les sirva apóyenme suscribiéndose y regalenme un like gracias hasta la próxima